Esta noche por primera vez No tengo tiempo para ti, discúlpame Lo he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Y eso de que tú me ames no puede ser siempre Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando sientes ganas de satisfacerte Te amas y me dices es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Esta noche por primera vez No tengo tiempo para ti Ay mi amor discúlpame Lo he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Cuando dices que tú me amas No puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando tienes ganas de satisfacerte Te amas y me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Chemi Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Sacarías Ferreira Pero mira que sueñas Bonita Chemi Para ti Exclusivo de MetroUrbano.net